Bueno, Liz, entremos en materia. Ayer jugó la Selección Colombia frente a Bolivia y lo primero que quiero preguntar es cómo la vio. ¿Qué quieres de ese empate? Yo creo que Bolivia es una de las plazas más difíciles que hay en esta eliminatoria sudamericana. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, pero es que Bolivia es el último en la tabla o siempre está de último, el equipo no es un equipo reconocido, no tiene futbolistas en los grandes clubes del mundo, pero jugar a 3.600 metros de altura para futbolistas que hace mucho tiempo no juegan en altura, que la mayoría de ellos que conforman la Selección Colombia juegan en Europa, pues es muy difícil, sobre todo cuando se tiene una exigencia tan grande como son 90 minutos o más a la máxima competencia. Yo creo que por ahí pasan muchas situaciones. Yo vi una selección ordenada, me gustó el equipo que puso Reinaldo Rueda, había una selección con una idea de juego, una selección corta, que además logró sacar un punto muy valioso en La Paz.